Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy. Jueves 12 de noviembre de 2020. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quiniela, la primera, tu lotería al mediodía. Soy Gabriela de la Hoy, en la tarde de este jueves, estamos transmitiendo para ti completamente en vivo a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho y feliz tarde para todos. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales, a través de la cuenta arroba la primera dom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quiniela la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Alex Camarena. En representación de la Lotería Nacional, la licenciada Yaina Correa. En representación de la firma de auditores externos consultores Debe y Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo de este jueves. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número cincuenta. El bolo ganador del segundo premio es el número setenta y uno. El bolo ganador del tercer premio es el número ochenta y siete. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta robalaprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios, visita nuestra página web www.laprimera.do Y si a la hora de nuestra transmisión en vivo no estás frente a tu televisor, no te preocupes. Desde cualquier lugar del país, junto a tu dispositivo móvil, puedes sintonizar a través de Facebook Live. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy jueves, 12 de noviembre del 2020. El primer premio corresponde al bolo número cincuenta. El segundo premio corresponde al bolo número setenta y uno. El tercer premio corresponde al bolo número ochenta y siete. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo del día de hoy. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de Quiniela La Primera, tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de Quiniela, Vale y Tripleta de La Primera, tu lotería al mediodía.